¿Cómo resolvemos esta inequación? Primero, verificamos que a este lado está el 0, lo cual es afirmativo. Ahora, en este lado, verificamos que los x tengan signos positivos. A ver, todos los x tienen signos positivos, así que no hay problema. Ahora, que todo esté factorizado arriba, ya está factorizado abajo también. Pero vemos en la parte de arriba que hay un elemento que está elevado a un exponente. Porque es un exponente par, y como es un exponente par, con toda seguridad no es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo eliminamos. Lo eliminamos, pero nos fijamos que no puede ser 0, ¿verdad? Porque acá es mayor estricto. Si fuera mayor o igual, ahí sí. Pero como es mayor estricto, lo elimino y acá voy a colocar, por si acaso, x es diferente de 0. Así. Ahora, ¿qué quedaría abajo? Queda x más 2, dividido entre todo lo que estaba en la parte de abajo. Y todo mayor a 0. No olvidarse esto. Ahora, nos fijamos en el denominador. x al cuadrado más 2. x al cuadrado tiene valores de 0 en adelante. Y si le sumamos un número 2, con toda seguridad es un número positivo, ¿verdad? Lo mismo por acá. x al cuadrado tiene valores de 0 hasta más. Y si es que le sumamos 1, va a ser positivo también. Es decir, es como si fuera un 4, como si fueran 7, como si fuera 10. Cualquier número positivo. Y como tal, puede pasarse a multiplicar al otro lado. Así que, ¿cómo quedaría? x al cuadrado más 2. x al cuadrado más 1. Están dividiendo, así que se pueden pasar a multiplicar al 0. ¿Qué quedaría? Todo esto por 0. 0. Una cosa muy importante. Si acá estuviera x más 2 únicamente, o por ejemplo, x más 3 sin este cuadrado, no podrían irse a multiplicar porque no sabríamos si es que es positivo o negativo. En este caso sí. Gracias a que aquí aparece un exponente par, yo sé que todo esto es positivo con toda seguridad. Es por eso que lo puedo pasar a multiplicar. Ahora, resolvemos esto de manera súper sencilla. Más 2 pasa para el otro lado y queda menos 2. Y de acá sale el conjunto solución. Mayores que menos 2. O sea, desde el menos 2 hasta el más infinito. Como es mayor estricto, va el símbolo abierto. Así. Los infinitos siempre tienen abierto. Pero no nos olvidemos que pusimos acá diferente de 0. Acá ponemos menos el 0. Esta respuesta podría quedar así. O también de otra forma. A ver, colocamos la recta. De menos 2 hasta más infinito, ¿verdad? Acá una flechita. Más infinito. Como que es abierto, acá abierto. Ahora le vamos a quitar este 0. ¿El 0 por dónde está? Por acá, ¿verdad? A todo eso le voy a quitar. O sea, abierto va a aparecer por acá. Es decir, toda esta región se va a partir en dos partes. La primera que comienza de menos 2, abierto, hasta llegar al 0. Abierto, es decir, no se toma el 0. Unido con esta otra región que comienza en 0, pero abierto, porque no se lo toma. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Ya está. Así también se puede expresar el conjunto solución. De esta forma o de esta otra forma. Valen exactamente lo mismo. En ambos no se toma el 0. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.